hola bienvenidos al canal tu vuelta de toica hoy seguimos aquí con la reforma del dormitorio ya nos queda poquito y lo que vamos a ver va a ser como colocar rodapié vamos a ver paso a paso como colocarlos en este caso vamos a usar el mismo rodapié que teníamos un rodapié bastante feo por cierto y lo que vamos a hacer va a ser reconstruir toda la zona una zona que estaba bastante suelta por lo tanto tuve que quitarlos y con el mismo rodapié los vamos a aprovechar para volver a ponerlos en su sitio así que sin más dilación vamos aquí tenemos la zona donde vamos a colocar el rodapié y lo primero que hicimos fue rectificar en este caso estaba muy ahuecado como vimos en las esquinas y vimos que se desprendía bastante el cemento antiguo por lo tanto hemos rectificado con yeso toda la zona para dejarla lo más plana posible y ahora con el mismo rodapié lo que vamos a hacer es volver a colocarlos en un futuro voy a cambiar el suelo por lo tanto no me merece la pena cambiar el rodapié ahora en este caso vamos a usar el mismo rodapié y lo que hemos hecho ha sido repasarlo por detrás con una radial con un disco de vidia para quitar todo el pegamento antiguo y ya dejarlos bien limpitos porque hay que tener en cuenta que estaban puestos y cuando echaron el gotele también estaban bastante manchados por lo tanto aprovecharemos para que luzcan un poco mejor dentro de los ceos que son en este caso de su rodapié bastante antiguo vamos a hacer eso luego otro dato a tener en cuenta en este caso es que estaban metidos dentro del suelo porque este suelo no es el original pero el rodapié sí que es el original de la casa por lo tanto echaron el suelo y se comieron parte del rodapié como podemos ver aquí en este caso lo vamos a subir un poquito más y lo vamos a dejar de esta manera que prácticamente quede enrasado al suelo vamos a ver qué pasta vamos a usar para pegar los rodapiés en este caso cemento cola vamos a hacer la mezcla y vamos a ver cómo aplicarlo y cómo ponerlos en su sitio de una manera que nos queden rectos y que nos quede perfectamente colocado en la pared lo primero que vamos a hacer antes de empezar a colocar el rodapié aparte de alisar muy bien la zona donde vamos a apoyarlo vamos a tener en cuenta de mantener un nivel en este caso como a ojo va a ser muy difícil que vayamos colocando todos los rodapiés y no nos vayamos subiendo o bajando conforme vayamos poniéndolos si solo fuera uno o dos no haría falta porque podríamos rectificarlo pero como es una tirada bastante larga que aproximadamente son unas nueve piezas vamos a echar una línea en la parte de arriba para ir manteniendo el nivel del rodapié y que todos nos quede en la misma línea vamos a coger uno de ellos y lo que vamos a hacer va a ser ver a qué altura lo queremos poner en este caso va a ir por ahí aproximadamente y vamos a hacer una pequeña línea ahí y ahí y ahora vamos a ver cómo anda de nivel ahí se nos iría bastante no tenemos la gota por aquí aproximadamente y tiene que estar centrada por lo tanto vamos a ir rectificando vamos a bajar un pelín ahí manteniendo la de la esquina digamos la que hace empalme con el otro rodapié este es un rodapié que lo he subido un poquito para que ya estos me queden en línea engañando un poco el rodapié antiguo del rodapié nuevo ahí lo tenemos a nivel y marcamos por lo tanto este será el nivel que tenemos que mantener para que ya todos los rodapies nos queden en esa línea aún así se meterá un poco por debajo de lo que es el suelo porque como ya os he comentado echaron el suelo con el rodapié puesto vamos a preparar la pared y a preparar la pasta y nos ponemos manos a la obra en este caso vamos a usar cemento cola cogido un paquetito pequeño y es un cemento que se suele usar para colocar al hidratado ya sea rodapié, bandosa de pared, de suelo y vamos a usar esto, podemos usar otro tipo de pasta pero la recomendable o la suya es usar cemento cola ya que así nos aseguramos que va a quedar totalmente fijado ahora antes de colocar el rodapié con la pasta que ya la tenemos hecha vamos a humedecer la zona esto lo vamos a hacer para una mejor adherencia del material si está muy reseca la pared o si tiene algo de polvo no va a tener adherencia al cemento y puede ser que si está muy seca aunque esté limpia nos absorba toda la humedad en este caso del cemento cola por lo tanto vamos a humedecer y así reducimos un poco el impacto de la absorción de la humedad ahí lo tenemos, con eso será suficiente y ahora cogemos la pieza y le vamos echando pasta ahí, una vez la tengamos rellena con una tostada vamos a usar una espátula dentada para dejar solo la parte de material que nosotros queremos y además nos dará un nivel sobre la pieza de cerámica ahí lo tenemos y ahora las colocamos ahí y con un mazo de goma también le podemos dar con la mano pero con un mazo de goma vamos rectificándola y dejándola a la par de la otra una vez la tengamos así si tenemos un suelo nuevo que está rectificado que está recto podemos comprobar con una escuadra que no nos quede hundida ni de la parte de arriba ni de la parte de abajo que más o menos nos quede en el sitio ahí la tendríamos hay que tener en cuenta que esto es una casa bastante antigua y tanto el suelo como las paredes no están rectas del todo por lo tanto vamos a tener que tener en cuenta que vamos a tener unas tolerancias que tampoco nos podemos ir a el nivel exacto porque puede ser que con la tirada nos vayamos separando mucho por lo tanto tendremos que ir engañándolo un poco para que se vea bien a la vista vamos a ir colocando el resto y vemos cómo hacer el remate final en este caso será la abertura que nos pega con la pared y los empalmes entre una baltosa y otra y también la junta con el suelo en este caso es bastante grande por lo tanto lo remataremos todo con cemento cola una vez con el rodapié ya seco ya lo tenemos puesto y ya agarrado del todo ahora lo que vamos a hacer como ya hemos comentado va a ser rematar tanto arriba como abajo como las juntas entre las baldosas vamos a coger pasta con el dedo mismamente o lo podemos hacer con una espátula y vamos a ir rematando de esta manera haremos la unión para que quede todo mucho más rectificado que quede todo en una pieza vamos a ir dándole a todo y por último le daremos un lavado con una esponja ahora lo veremos para ya dejarlo todo limpio y en su sitio vamos a ver vamos a ver vamos a ver una vez que hemos repasado todo ahora nos toca limpiar vamos a coger una esponja húmeda o un trapo Y vamos a repasar todo el cemento para dejar ya el rodapié visto Y ese será el resultado final Con la esponja lo que vamos a hacer va a ser rectificar todo y dejarlo perfecto Vamos a ello Una vez limpio, he repasado con la esponja Ya lo tenemos listo Este será el aspecto original que quede cuando termine de secar del todo Y ya tendremos nuestro rodapié totalmente a nivel Macizo por todos los lados Muy importante lo de la llena dentada Normalmente se hace con un par de pegotes En este caso nosotros lo hemos hecho con la llena dentada Para evitar que se quede ahuecado por la parte interior De esta manera lo tenemos a nivel y totalmente rematado como hemos visto Bueno, hasta aquí el día de hoy Hoy ya hemos visto como colocar el rodapié de una manera super sencilla Con los materiales que debemos de usar Y también como ponerlo a nivel Y de una manera que no se nos quede ahuecado por ningún sitio También hemos visto como levantarlo Y como limpiarlo para que nos quede perfecto Y ya está chicos Muchas gracias por estar conmigo Muchas gracias por ver este vídeo Si te ha gustado deja un buen like Suscríbete si no lo estás y comparte Nos ayudas un montón para hacer crecer este canal Y llegar cada día a más gente Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.